Este domingo, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y el viceministro de la Presidencia, Rándola Tárvola, se trasladaron desde Corredores hasta el sector de Cotobrús con el fin de recorrer la frontera con el alcalde de Steven Barrantes, para conocer las características de la línea limítrofe y tomar acciones. Se visitaron los sectores de Sabanilla, donde se mantienen retenes en carretera con el fin de revisar los vehículos. También estuvieron en la zona de la Unión de Zambito, donde hay varios comercios en la línea fronteriza. Posteriormente, también se corroboró la presencia policial en los sectores Cañas, Gordas y San Marcos de Zabalito, puesto Río Sereno, donde hay delegaciones de la Fuerza Pública. Hemos hecho un abordaje integral, interinstitucional en el sector de Paso Canoas, pero eso no obsta para que también hayamos movilizado recursos al sector de Cotobrús, donde también hay línea de frontera, donde también hay paso de migrantes y donde es indispensable verificar el cumplimiento debido a las medidas sanitarias. ¿Frontera cerrada en este punto también? Absolutamente, absolutamente cerrada y Fuerza Pública posicionada en terreno para garantizar ese cumplimiento. Conociendo en terreno cómo están las condiciones, sobre todo para atender, reforzar la seguridad, el tema migratorio y sobre todo ponernos también a la disposición de las autoridades locales. ¿Es un trabajo conjunto, como ya lo conversábamos? Es un trabajo conjunto, interinstitucional, el Ministerio de Seguridad, Fuerza Pública, Policía de Tránsito, Migración, Policía de Control Fiscal y de diferentes cuerpos de instituciones. Por ejemplo, tenemos desplegado un puesto de mando en Canoas, en donde está también Salud, Bomberos, Cruz Roja, está el Servicio Fitosanitario del Estado, el MAC. Es decir, es un abordaje amplio, interinstitucional y muy riguroso. Según el alcalde de Cotobruz, se está trabajando también en un protocolo para el ingreso de la población nobe para la recolección de café, por ejemplo. Estamos trabajando fuerte desde la municipalidad y las diferentes instituciones del cantón de Cotobruz, pues hemos hecho una articulación para crear un protocolo de ingreso de la población nobe y para un protocolo también de la recolección del café. Pero sin el apoyo del gobierno central y sin el apoyo de la fuerza pública y las fronteras, es un poco complicado poder nosotros implementar el protocolo al 100%. Por eso estamos tan agradecidos con la visita el día de hoy. Las autoridades afirman que mantienen vigilancia en la zona.